El Corazón El Corazón El Corazón Todos ustedes tienen una gran responsabilidad como líderes a partir de ahora. Las decisiones que ustedes tomen van a impactar en las personas, las organizaciones y consecuentemente en la manera relevante de cómo se va a construir el mundo de cada uno de ustedes de acá para adelante. Sus decisiones tienen que ser buenas, tienen que ser perfectas. Lo interesante de la maestría ha sido interactuar con personas que son de carreras distintas, que vienen de mundos distintos, sectores distintos. Y esa manera de ver el mundo de cada uno creo que ha sido lo más valioso y lo que ha aportado mucho más en mi crecimiento y en mi aprendizaje. Yo elegí ESSAN porque me convenció justamente las opciones internacionales que ofrecían. Lo logramos haciendo el GMAT, el TOEFL, todo y aplicando a Schulich en Toronto. Es lo que yo quería, una experiencia extranjera, tener también este contacto con personas de diferentes nacionalidades, conocerlos mejor. ¡Gracias!